En un bispás El Rey del Rock, al Parlamento Elvis está vivo y es concejal de Reus desde 2007 Ahora ha decidido presentarse a las elecciones autonómicas Para el que quiera conocerle mejor, es este Mucha gente está en contra de este candidato Pero otros opinan que no estaría mal tener a Elvis de presidente de la Generalitat Al fin y al cabo, durante años tuvimos a Jordi Puyol, que era el maestro Yoda ¿Y lo podemos recordar? Mira, eran iguales Y eso, por no hablar del actual candidato de Convergencia y Unión, Artur Mas Que es Lord Farquaad, el de Rec Una millonaria